En el silencio vino esta noche cuando la luna ya se preguntaba En el silencio vino esta noche cuando la luna ya se apuntaba En el silencio tu más prometiste, quererme siempre, nunca olvidarme En el silencio de una triste noche, cuando la luna ya se ocultaba En el silencio tu matramatiste, quererte siempre, nunca olvidarme Ahora somos dos palomitas, que van volando enamorados Tú eres mi vida y yo tu esperanza, siempre estaremos los dos juntitos En el silencio de una triste noche, cuando la luna ya se ocultaba En el silencio de una triste noche, cuando la luna ya se ocultaba En el silencio tu matramatiste, quererte siempre, nunca olvidarme En el silencio tu matramatiste, quererte siempre, nunca olvidarme Pasaron años meses y semana, luego te vi con otra chiquilla Pasaron años meses y semana, luego te vi con otra chiquilla Jamás pensaba en tus presiones, ni imaginaba en tu compromiso Jamás pensaba en tus presiones, ni imaginaba en tu compromiso